Nos corresponde decirle al nuevo gobierno que hay cuentas por pagar, que hay cuentas por reclamar de nuestra parte, que nosotros seguimos con la voluntad de sentarnos en una mesa técnica y hacer cambios y reformas dentro de lo que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, porque ahí hay un artículo 118 que de pronto para nosotros tiene una interpretación y para el gobierno tiene otra interpretación. Y en base a eso se nos ha venido recortando cada cuatro meses se recorta cuando los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes que alimentan el presupuesto general del Estado bajan. Empezamos, diríamos, con un incentivo este año porque comparado con lo que recibimos en el último cuatrimestre del 2020, en el primer cuatrimestre del 2021 en algo mejoramos. Ahora de ese algo mejoramos hemos empeorado porque hay, como supe manifestar, hay ese recorte del 4.15%. Nosotros pensamos que el gobierno debe sensibilizarse ante los GAD, no solamente provinciales, sino también parroquiales y cantonales, porque estos tres niveles de gobierno somos los más cercanos a la comunidad y somos los que hacemos la obra pública en la provincia. Lo que hemos tenido que hacer es buscar fuentes de financiamiento. ¿Y quién es el ente del financiamiento? El Banco de Desarrollo del Ecuador. Pero llega un momento, Jorge y Juan Pablo, que nuestros cupos también llegan al tope y ya no podemos pedir más recursos, sino será después de algunos años. Pero no nos hemos cruzado de brazos, seguimos adelante y exigimos al gobierno nacional, de manera firme, insisto, que lleguemos, nos sentemos en una mesa, lleguemos a entendimientos y vayamos solucionando paulatinamente este inconveniente.